Hablar de las madres es hablar del ser excelso. Hablar de las madres es hablar de la mujer que nos dio la vida y que invoca la esperanza en Dios y en la fortaleza de la humanidad. Así lo entiende el gobierno municipal de Macará a través de su alcalde, ingeniero Roberto Viñán, que quiso rendir homenaje a través de un programa especial, coordinadamente con el patronato municipal. Hubo palabras y frases por parte de él y la ingeniera María Rodríguez, resaltando la trascendencia de la fecha, música, poesía, danza y otras sorpresas más. Y en la parte central, el reconocimiento a la madre símbolo del patronato periodo 2014-2015 que recayó en la distinguida matrona doña Rosita Carpio, mientras que la madre símbolo del cantón periodo 2014-2015 se lo hizo democráticamente a través de sorteo entre todas las madres asistentes a este evento, recayendo en la señora Adela Sotomayor. Hubo de todo, pero fundamentalmente la alegría, la unidad, la esperanza, la confraternidad y el compromiso de esta administración municipal de seguir generando actos culturales que trasciendan en favor del ser humano y el desarrollo de nuestro pueblo. Madre, la palabra más bella pronunciada por el ser humano. No solo la palabra, sino la fuerza que lo puede todo y lo vence todo. Ella nos dedica a sus desvelos y luchas porque seamos felices. A ella nuestro más infinito amor y eterno. Entonces, ¿cómo no reconocer su trayectoria, que es nuestro ejemplo de vida? Por ello, el ingeniero Roberto Viñán, como alcalde y la nueva administración municipal, inaugura a través de este evento una propuesta sociocultural. Les ofrecemos este acto con cariño y respeto. Espero que lo disfruten y que viva la mujer macareña, esa madre luchadora y que siempre está en pie de lucha. Muchas gracias. Y este año y la actual administración municipal, a través del patronato que lo preside el doctor Ángel Cebaños, ha querido proponer también la madre símbolo del patronato periodo 2014-2015. Rosa Emilia Carpio Moreno ha sido la madre símbolo del patronato 2014-2015, elegida de entre todas las compañeras bajo la directriz del director del patronato, el doctor Ángel Cebaños. Señoras y señores, aquí nuestra madre símbolo periodo 2014-2015. ¿Por qué se erige como la mujer símbolo del patronato? ¿Y por qué se roba el cálido aplauso del respetable público aquí presente? Señora Rosita Carpio, quienes hacemos la familia del patronato municipal de Macará, hemos creído conveniente a usted nombrarla como madre símbolo 2014-2015. El señorío, la majestuosidad, la grandeza que los títulos ya le han dado, el ser hija de Dios y más que todo madre excelsa, abnegada y dedicada. Gracias por existir, por dejarnos el tesoro de tu sabiduría y por dejarnos el cariño más grande a nuestra tierra. Señoras y señores, la ganadora del concurso organizado por el BIMOD Macará, en representación del Colegio Básico de Bachillerato Macará, aquí está María Elisa Román, con el aplauso de todos ustedes, con la declamación en honor a las madres. Si tienes una madre todavía, da gracias al señor que te ama tanto, pues no cualquier mortal contar podría, dicha tan grande ni placer tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno, que ha de cuidar tu amor, su paz sabrosa, pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Vamos a proceder a elegir democráticamente a la madre símbolo del Cantón Macará, a esa insignia huella de amor que hoy nos deja simplemente lo mejor de su vida y de sus emociones para seguir caminando, para seguir sufriendo, para seguir luchando, pero para poder seguir construyendo nuestra propia identidad. Nos indican que ya tenemos la madre símbolo del Cantón Macará, periodo 2014-2015, ya ha recaído el papelito en una distinguida matrona macareña, Doña Adela Sotomayor, con el aplauso y venia de todos ustedes. En este momento la Casa del Cantón ciñe en sus hombros una banda que es compromiso, ya responsabilidad y reto. Es un grato honor poderme dirigir hacia ustedes, la nueva administración municipal, su consejo cantonal, estamos empeñados en que la familia sea el núcleo de la sociedad macareña y por lo tanto debemos realizar este tipo de gestos para halagar a nuestra madre. Madre solo se tiene, solo hay una, todos los tiempos, hay madres jóvenes, madres con canas, madres con experiencia, madres dadas al trabajo duro de la vida, pero indiscutiblemente, madre será toda la vida para sus hijos. Felicidades a todas las madres queridas de nuestro bello Cantón Macará y felicidades que tengan éxitos en las familias. Muchas gracias. Madre solo se tiene, 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 solo se tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!